Un tercer concepto de apariencia Para pensar el pasado y el presente de la Patagonia Es la cuestión de la especulación inmobiliaria Yo les quería mostrar una pequeña placa De un señor que se llamó Gabriel Carrasco Gabriel Carrasco fue un inspector de tierras Del gobierno nacional En la época que los territorios de la Patagonia eran territorios nacionales No sé si lo puedes agrandar un poquito Eso, ahí se ve bastante mejor Bueno, Gabriel Carrasco fue un señor Que recorrió la provincia de Neuquén En 1902 Y publicó un libro Que se llama De Buenos Aires a Neuquén Es un material que está disponible para quien lo quiera Está en PDF Yo lo tengo publicado en mi página web Pero además es un material que se consigue De Buenos Aires a Neuquén Y él cuenta lo que ve ¿No es cierto? Y que veía Carrasco cuando llegó al territorio de Neuquén Dice una de las cuestiones más importantes De cuya sacada solución Depende en gran parte de la prosperidad de estos territorios Es la que se refiere a la propiedad de la tierra Sobre la cual los pobladores han edificado sus casas Plantado sus árboles Introducido sus haciendas Es aquí general el clamor por la mala distribución de la tierra Y por la falta de garantía para sus pobladores Las leyes sobre tierras O no han sido bien comprendidas O no se han aplicado con maduro discernimiento El resultado es que por una parte Existen propietarios de enormes extensiones Que no solamente nada han hecho para poblarlas Sino que ni siquiera las han visto nunca Por otras centenares Aún millares de pobladores Que están aquí desde hace 5, 10, 20 años Que han prestado servicios más o menos importantes Que han contribuido con su trabajo y con su presencia A transformar y cultivar esas regiones Que sin embargo No han recibido la ganación de un pedazo del suelo que conquistaron Ni pueden adquirirlo en forma alguna Vamos a dejarlo ahí La apropiación de las tierras en la Patagonia Después del genocidio de los pueblos originarios Estuvo mucho arbitrario ¿No es cierto? En primer lugar la distribución de las tierras Se llevó adelante por una ley Que se llamó Ley de Premios Militares Es por eso que tenemos tantas localidades en Alto Valle Con hombres de militares que participaron de la campaña del desierto ¿Está bien? Que recibieron sus tierras Por ejemplo el Coronel Fernández Oro Porque hubo una ley Que determinaba un premio ¿Sí? Un premio de acuerdo al grado militar ¿Sí? Increíblemente Los que conservaron sus tierras Fueron los militares de grado más alto Los de grado más bajo Los trasladaban a otros lugares Y finalmente Nunca se supo Qué pasó con esas tierras Que supuestamente estaban También destinadas A los soldados Y a los integrantes del ejército De grado más bajo Hay sin embargo Algunas fuentes que cuentan Que a algún soldado Se le ocurrió reclamar Su pedacito de tierra Dijeron que se vaya tranquilo Que no Que no molestemos La cuestión es que las tierras Fueron acumuladas En primer lugar Por la idea de premios militares En segundo lugar Quienes se quedaron Que la mejor parte de las tierras Fueron quienes pagaron La campaña militar ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos de pagar La campaña militar Del general Roca Antes De organizar la campaña del desierto La conocida como Campaña del desierto Que yo prefiero llamar El genocidio De los pueblos originarios Sacó un bono ¿Vieron que ahora Tenemos un festival de bonos? Bonar, ven Bueno, sacó un bono ¿Cómo esos bonos? ¿Para qué? Para solventar La campaña Los empresarios Compraban el bono ¿Sí? Y se les pagaba con tierras Entonces cuando pensamos En especulación inmobiliaria Estamos pensando Por ejemplo En un alto valle Donde predominaban Las grandes propiedades ¿Sí? Un alto valle Que no se ponía en producción Porque faltaban obras En primer lugar Una obra Que fenale Las crecidas del río Negro Que proviene De las crecidas del río Neuquén ¿Sí? Esa obra Fue el Dique Ingeniero Ballester Que hoy conocemos Como Ingeniero Ballester Y que en su momento Fue llamado Dique Neuquén ¿No es cierto? Y que fue llevada Adelante a expensas De la empresa inglesa Ferrocarril del Sur ¿Sí? Que fue la empresa Que tenía la concesión Del ferrocarril Como en todo el país Los empresarios ingleses Ponían en valor Sus ferrocarriles Promoviendo Alguna actividad productiva Donde ellos fueran El monopolio del transporte De esa producción ¿No es cierto? Entonces Así es que El capital inglés Digamos Presiona al gobierno nacional Para la construcción Del Dique Ballester Se construye el ramal Que llega hasta Contaminante Cordero Al día de hoy Todavía está el ramal ¿Sí? Que fue el ramal Con el cual se llevaron Los materiales Para la construcción Del Dique ¿Sí? Y recién cuando Esa obra estuvo Construida El capital inglés Creó una empresa De tierras Que se llamó Tierras del Sur ¿Sí? Formó la colonia La Picasa En donde actualmente Está la ciudad De Cinco Saltos ¿Sí? Y entregó tierras ¿Sí? A las personas Que habían construido Dique en realidad Los primeros chacaneros Fueron aquellos obreros Que habían construido Dique Que eran de orígenes De los más diversos ¿No es cierto? Los vendió Con facilidades Y así nació La fruticultura En el Alto Valle Y la subdivisión De las grandes propiedades No llegó Hasta que el Estado Nacional No llevó adelante Las inversiones Acá hay todo un patrón Es decir El Estado primero Hace las inversiones Y después recién Se hace la subdivisión De las tierras Parecido es el caso De la ciudad de Neuquén Estamos hablando Del concepto De especulación inmobiliaria Es decir Aquellos que se apropiaron De las tierras Especularon con ellas Para enriquecerse ¿Sí? Esto pasó en todo El territorio patagónico Y sigue pasando Al día de hoy En realidad Son conceptos Que por eso Creo que sirven Para entender el pasado Y el presente De la patagonia Bueno Recapitulando entonces Fragmentación espacial Economía de enclaves Especulación inmobiliaria Cuarto gran concepto Y creo que muy importante Quizás lo tuve que haber Tocado en primer lugar La noción de frontera Nosotros en general Entendemos la noción De frontera Pensándola como Límite político Sin embargo Por ejemplo En el actual territorio De la provincia De Neuquén Hay más de 100 lugares Por donde se puede Atravesar la cordillera Desde y hacia Chile En épocas de verano Es decir La cordillera históricamente Nunca fue un límite Entre países ¿Está bien? Porque los estados Nacionales argentinos Y chilenos Existen apenas Hace 200 años Como mucho Y la presencia De los seres humanos En la patagonia Tiene Según la arqueología No menos de 15.000 o 16.000 años Es decir Se han descubierto Restos En esta zona Sercana a Buta Arranquil Aproximadamente Entre 15.000 y 16.000 años De antigüedad Entonces Si pensamos En el término De frontera Como límite político Lo estamos pensando De un modo Que no da cuenta De la dinámica social Que ha tenido La cordillera históricamente Es decir La población fue Y vino Históricamente De un lado a otro De la cordillera Por eso Carece completamente De sentido Decir Por ejemplo Como se dice Por ahí Los mapuches Son chilenos O sea Una frase como esa Carece completamente De sentido Por la sencilla razón De que el Estado chileno No existía Y el Estado argentino Tampoco Es decir Era un lugar Era un lugar de tránsito Era un lugar De ida y vuelta En todos los sentidos Que se lo puedan imaginar Cultural Poblacional Económico Es decir La cordillera Sigue siendo Un territorio Poroso Un territorio Por donde se puede Atravesar ¿Sí? Porque insisto No hay 105 Puestos de gendarmería En la cordillera ¿Sí? Apenas hay 8 o 10 puestos Y hay otros 90 lugares Por donde la gente Sigue atravesando Libriamente ¿Sí? Al día de hoy Los Estados No han logrado Establecer De verdad Un cierre De la frontera Absoluta Esto en relación A la cuestión De Argentina Y Chile Entonces Cuando pensamos La Patagonia Históricamente No la vamos a pensar De otro modo Que argentino-chilena El segundo El segundo tema En el cual tenemos Que trabajar La noción de fronteras Es también La cuestión De la frontera Entre los pueblos originarios Y los fortines huincas Digamos La línea de fortines Del ejército El territorio De los pueblos originarios Hasta el siglo XVIII Abarcaba prácticamente Toda la provincia De Buenos Aires Toda la provincia De La Pampa El sur De la provincia De Mendoza Toda la provincia De Neuquén De Río Negro Y el resto De la Patagonia Salvo Salvo El enclave Del fuerte De Río Negro Que es la actual Ciudad del Carmen De Patagonias Entonces En ese territorio Había un contacto Con la línea De frontera De los fortines blancos Pero nosotros En los mapas En la escuela Ponemos líneas Como diciendo Los mapuches Llegaban hasta acá Los tehuelches Llegaban hasta acá Los fortines Llegaban hasta acá Y esto nunca funcionó Efectivamente así Porque había Muchísimos contactos No es cierto Que había un mundo De los pueblos originarios Separado del mundo De los blancos Cuando uno investiga Los archivos Encuentra Una enorme cantidad De contactos De acuerdos De pactos ¿Sí? Había momentos De parlamentos Había momentos De guerra Hubo etapas Enteras De guerra Como la etapa Del cacique Calcucura Por ejemplo Pero también Hubo etapas De mucho acuerdo ¿Está bien? Y de reparto De racionamientos A los pueblos originarios Es decir En ningún caso La frontera Puede ser entendida Como un lugar De separación La frontera Siempre es un lugar De contacto De intercambio ¿Sí? Económico Social Cultural Por último Y muy cortito El concepto De sociedad De frontera En la Patagonia Se dio una sociedad Lejos de los centros De poder nacional Es decir Una sociedad Donde el Estado Se pudo sentar Muy lentamente En el territorio Es decir Las escuelas Las instituciones Oficiales Los registros civiles Los jueces de paz Se fueron estableciendo Muy pero muy lentamente Es decir A lo largo De toda la primera mitad Del siglo XX La ley prácticamente En la Patagonia No existía Digamos Y si existía Existía nominalmente Por eso Los conflictos Entre personas En general No se resolvían En la justicia Sino que se resolvían A través de duelos Directamente ¿Sí? Por eso Los peones Tenían un papel Que se llamaba Papeleta de Conchao Que era el papel Donde se los obligaba A establecerse En un lugar ¿Para qué? Para que no criaran Su ganado libremente ¿De qué estamos hablando Entonces? Por ejemplo Es un territorio Donde puede establecerse Un bandolero norteamericano Como Batch Cassidy Durante años En la localidad De Cholila ¿Sí? Y compartir su vida Con los ganaderos Del lugar Como un ganadero más ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado Ni sabía Quién era Batch Cassidy Hasta que aparecen Desde Estados Unidos O Carlos Pasaron años Entonces El Estado Nacional Argentino No llegaba A los lugares Para darles un ejemplo Más concreto En el norte de Neupión Por ejemplo Se utilizó La moneda chilena Prácticamente Hasta la década Del 30 Entonces Cuando hablamos De sociedad de frontera Hablamos de una sociedad Donde el Estado Nacional Tarda mucho tiempo En establecerse ¿Sí? Y si las oficinas Del Estado Tardan en establecerse Imagínense Las costumbres ¿Sí? De obedecer a una ley Lo que tarda en establecerse Bueno Les agradezco muchísimo Su presencia Y espero que la charla Les haya resultado Interesante Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video